hola naturalitos cómo están espero que muy 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 bien y bueno haciéndoles un pequeño videito estoy súper requemada de que el día de ayer nos fuimos a la alberca pero ya tengo buen rato con este labial en crayón de la línea de my belly y es el número 50 es un rojo que la verdad este a mí en lo personal no me gustan mucho los rojos pero y ni me lo he puesto o sea ni me lo he probado y miren por aquí éste tiene pegamento aquí un sacapuntas y por acá es éste es éste éste les dejo aquí a ver si se alcanza a ver si no ahorita de éste al final lo les pongo el nombre y lo que sí sé es que es el número 50 y me lo me lo voy a poner vean qué bonito está y está súper suavecito súper cremoso y vamos a aplicarlo a ver qué tal qué tal ¿Qué es eso? Soy muy mala para delinear, ¿eh? Así que... ¿Qué tal se ve, chicos? Se los prometo que no lo había usado. Me estaba yo esperando a hacer el video con todos ustedes. Nunca había tenido un labial así. Y siento que vale la pena. Es este que traigo aquí en mi manita. Pero siento que se ve el color más padre en mis labios. Y pues se ve padre, este... Disculpen si no delineé bien mis labios. Pero está padre. No me veo... Yo siempre he sido como que de la idea de que me veo muy brusca. O un color muy fuerte para mi piel. Pero no, sí me gustó. Sí me gustó cómo se ve. Y hace mucho calor. Sí me gustó. La verdad, amo mi cabello corto. Me lo volví a cortar. Estaba así como que la duda de que me lo cortaba o no me lo cortaba. Pero soy feliz llevándolo corto. Pero ahorita me voy a hacer unas fotos y me voy a poner una peluca. Porque siento que en las fotos resalto más con cabello largo. Bueno, esa es mi idea. Mucha gente me ha dicho que no. Pero bueno. Me tomo fotos con cabello corto y mi cabello normal y con peluca. Pero mientras, les quería compartir este labial. Ahorita lo voy a editar. Y si puedo ahorita lo termino. Si no, mañana. Y les dejo ahí todo, todo, todo por si les interesa. Creo que esta colección ya tiene rato que salió. Pero me encantó. Me encantó, la verdad. Y como lo vi en rojo, yo dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y pues creo que vale la pena. Y bueno, naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Y bueno, aquí está este crayón en labial. Este, súper cremoso. Súper suavecito. No te lastima tus labiecitos. Como he intentado yo pintarme mis labios. Y está así como que te lastimas. Y bueno. Bueno, sí, muy poco. Vean. Está súper padre estos labiales. Porque yo siento que cuando tomas una bebida en un vasito, no me gusta que se manche tus vasos o tu bebida de tu labial. Eso se me hace así como que no me gusta. Y bueno, pues está. Está padre. Y miren, no les miento. Ando toda así requemada de que anduvimos en la alberquita el día de ayer. Pero bueno, naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Chau. Chau.